Música Buenas noches, bienvenidos a la nueva casa de R&M, la cual ha sido remodelada Buscando dar mayor comodidad a nuestros clientes, presentándoles lo último en tendencia para la decoración y la construcción ¿Quién puede encontrar hoy acá el cliente que visite su ciudad? Bueno, pueden encontrar una gama amplia de productos, tenemos más de mil ítems Que van desde el porcelanato hasta el cemento cola para la colocación Tenemos losas sanitarias de industria brasilera, tenemos espejos, muebles de baño, baldosas para los exteriores Tenemos macetas, bueno, y una gama sumamente amplia de productos con una calidad impecable Y bueno, la garantía de 32 años de trayectoria que nos avalan ¿Van a tener algún descuento en este set? Vamos a tener nuestra trica de descuentos que comienza el jueves 29, continúa el viernes 30 Y finaliza el sábado 1 de julio, donde vamos a tener todos nuestros showrooms con más, hasta el 30% de descuento Bueno, buscando que nuestros clientes lleven la calidad de siempre a precios realmente buenos ¿El precio está solamente en Santa Cruz o estaría en Inglaterra? Nosotros tenemos una red de distribución en los otros departamentos del país Pero nuestra central está en Santa Cruz Perfecto, ¿algo más que quisieran destacar en Santa Cruz? Bueno, los esperamos para que vean, conozcan nuestro hermoso showroom Son casi mil metros cuadrados que han sido remodelados Buscando presentar propuestas para nuestros clientes Tenemos precios realmente buenos Cerámica brasilera de 39,90 Y bueno, los esperamos para que nos visiten en el segundo anillo de Quinta Mutualista ¡Suscríbete al canal!